Dale, 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 dale El arquitecto del anteparro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escuchaste eso? Si Ya te quieto Uhhh Ya te quieto Pero más que no es invierno Ya te quieto Esto no ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? Uhhh ¡Qué bueno! ¿Quién le tiró? ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué pasó ahorita? Acá están piparas o una mierda Pará, pará ¿Qué? ¡Qué bueno! ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno?